No temo a la soledad, es solo miedo a estar sin ti Eres mi necesidad, si no estás no puedo existir En esta vida hay que sufrir pa' conocer la realidad Y con sinceridad os digo, no tengo miedo a morir Pero sí, a no poder despedirme de los míos A no poder decir lo que siento por ser tan frío El reloj avanza y deja atrás a aquel crío Me niego a perder todo aquello en lo que confío Tengo miedo de dejar de creer en lo que escribo Seguiré de pie si este papel me mantiene vivo Pierdo los estribos respirando aire nocivo No quedan incentivos para seguir el camino Es así, es así, me siento un hombre nuevo Cuando te veo sonreír, sé feliz Aunque sea complicado Siempre hay alguien a tu lado que se hará cargo de ti Busca un hombre en el que llorar No se trata de no pasarlo mal Se trata de encontrar a alguien que lo merezca Alguien en quien poder confiar Es posible que sea alguien que cuesta encontrarse te parezca Sientes cuando tu alma se conecta Piensas que tu vida es un camino en línea recta Aunque no es así y aquí se te infecta Rutina que te inyecta No te dejes engañar, no, tu vida no es perfecta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.